Este domingo durante una actividad, el Partido Fuerza presentó a Mauricio Radford como su precandidato presidencial para las elecciones de septiembre. Radford, quien era delegado del Congreso ante el Directorio del Registro Nacional de las Personas, fue cesado de sus funciones por ese organismo debido a los señalamientos en su contra por tráfico de influencias e irregularidades en adjudicación del contrato de la empresa Easy Marketing para emitir el DPI en 2008. El escándalo se hizo aún mayor cuando se supo que a la empresa que se le adjudicarían más de 800 millones de quetzales no tenía ni un año de haberse conformado. Durante la actividad del partido, Radford, quien también fue ratificado como su secretario general, aseveró ser el candidato natural del partido y definió a la agrupación que representa como honesta y diferente. Mauricio Radford, junto con otras nueve personas como Roberto Alejos por el partido Todos, Alejandro Sinibaldi por el Patriota, Sandra Torres de la UNE y Manuel Valdizón de Líder, se perfilan para buscar la presidencia del país durante los comicios que se realizarán en septiembre de este año.